¿México no acepta más venta de promesas? La falta de comunicación arruina todo, pues en lugar de entender su posición terminamos en suposición, lo cual normalmente produce ideas erróneas, que causan juicios culpables, de ocasionar decisiones ignorantes que terminan en equivocadas acciones. Farid Diek La información correcta es muy necesaria para el desarrollo y crecimiento de un pueblo, nación o comunidad. Esta debe ser llevada con veracidad y no con manipulaciones perfectamente estructuradas por interés particular, para fines también iguales. Hay informaciones históricas que nos hacen haber vivido en el desamparo de la verdad. La manipulación ha sido un elemento fundamental para el control de las masas en la historia del hombre. Se necesitan urgente y gentilmente cambios para el buen funcionamiento de nuestro país. México no acepta más venta de promesas. Sí, vamos en el camino correcto, pero ¿es así dentro del partido en el poder? ¿Es así el actuar de los coordinadores? ¿O es premiar al amiguismo o a la capacidad? El destino final lo sabes, ¿cuál es el anhelado? Pero hoy lo más importante es saber con quién lo hacemos. ¿Quién es nuestro compañero o compañera? ¿A quién se le ocurren las malas decisiones del Congreso? Y vaya, ¿quién se las revisa? El necesario y valorado oficio de ser congresista y político debe ser un orgullo al liderazgo y la capacidad, tanto en la polis como en lo intelectual. En el Congreso, los actores de esa película son ellos, no el pueblo. El pueblo decidió, pero también debe quitar. Nadie puede maquillar su incapacidad. Con letras grandes, el pueblo dice y debe decir si no sabes ser político. El país te recibe con los brazos abiertos en otros nobles oficios. Se necesitan choferes, carpinteros o trabajadores, pero honestos y capaces y adelante. Antes de intentar ser político, debes ser político íntegro. Ya es necesario dejar de compartir el ridículo y asumir su posición en la historia. Es verdad que estamos en el lado correcto de la historia, pero orgánicense y delimiten, analicen y estudien las propuestas que el pueblo urge escuchar y poner en práctica. No se vale que al rato los buenos legisladores sean etiquetados por los vituperios de otros, aún siendo los coordinadores, porque seguro hay muchos capaces y comprometidos con sus representados. Y tampoco etiquetar el poder de la máxima investidura por la negligencia de otros. Estamos saliendo de un banco de niebla, hacia un horizonte prominente lleno de esperanza y fe, con un buen liderazgo que además de ser mujer, entiende que las alianzas son primordiales para crecer y desarrollar el país. Un ejemplo es la cada vez mejor sintonía con el gremio empresarial que, dicho sea de paso, deberá entender también su rol social en este desarrollo compartido para buscar mejores condiciones para todos y todas las personas mexicanas. Pero nunca falta un negrito en el arroz, y eso es la diputada de Morena María de los Ángeles Ballesteros, que ahora, por designación de Ricardo Monreal, encabeza la Comisión de Educación con una nula experiencia en el delicado tema. La legisladora es abogada, y fue directiva de algunos negocios, como Tortas Locas y Pocampo. Ver para creer.